hola a todos bienvenidos al canal buscan en youtube en el vídeo de esta vez tengo que resolver una pérdida de agua en un calefón todo indica que está pinchada la serpentina pero bueno acá me dispongo a destaparlo a sacarle la carcasa de chapa para poder verificar de dónde está saliendo el agua tenían un balde de abajo así que más o menos ubique ahí en ese costado es donde tenemos la pérdida ahí se puede ver que se va formando esa gota y va cayendo así que si efectivamente no es ninguna unión no es un flexible es el caño de la serpentina que está pinchado así que vamos a ver las opciones soldadura o comprar la camisa completa pero seguramente terminemos haciéndolo soldar en este caso lo que voy a hacer es sacar la camisa con cuatro tornillos ahí estoy identificando donde tiene los tornillos allá adentro hay dos y acá afuera más simple dos más sacando esos cuatro tornillos y desajustando entrada y salida de agua ya podemos retirar la camisa que... y... averiguar por el repuesto o llevarlo a soldar acá tuve que desconectar bueno acá abajo del flexible no hacía falta había que desconectar acá arriba no más pero bueno ya está cerré el agua pero de todos modos sigue saliendo una gotita no alcanza a cerrar todo así que le voy a dejar este taponcito para que no quede perdiendo el flexible y me voy a averiguar cómo resolver el tema este del caño pincha cerramos el gas y al final al final averigué y una camisa completa una camisa completa vale alrededor de 250 mil pesos y soldarlo me terminó saliendo 22 mil pesos que lo sueldan con plata averigué para hacerlo yo pero me tenía que gastar como 80 mil pesos en un soplete en las cosas para poder soldarlo así que decidí llevarlo a soldar les decía que me dijo la persona que me lo soldó que se suelda con plata y que le habían hecho un intento de soldarlo con estaño pero bueno seguía perdiendo ahí se puede ver cómo quedó la soldadura y ahora estoy juntando las herramientas ya para ir a instalar ya estoy en el domicilio coloque la camisa en su lugar tornillos pero bueno siempre algo inesperado puede surgir y hay que estar preparado no logro qué este esta unión de la salida del agua me deje de perder el flexible es como que si trae una tuerca con el caño está no sé cómo se llama no me sale la palabra ahora que está como abierto que se le hace como una campana pero sea como achicado entonces por más que ajuste me sigue perdiendo acá voy a utilizar el el justo tengo la caja de herramienta este aparatito que hoy no me voy a acordar del nombre de nada para poder agrandarlo un poco así puede sellar con la goma cuando ajusto el flexible y de paso le cambié esta gomita por las dudas lo agrando un poquito más para que ajuste bien ahí quedó y ahora sí ahora sí creo que va a sellar bien qué bueno que tenía la gomita de repuesto y esta herramienta siempre a mano ahí lo ajuste y ahora sí quedó perfecto no pierde más verifico que no pierda por ningún lado ya abrí el agua y está la instalación con la presión del agua no veo que pierda por ningún lado vamos a prenderlo y hacer una prueba revisamos bien todo en búsqueda de alguna pérdida pero parece ser que ya quedó ya lo encendí ahora voy a abrir el agua a ver si quedó funcionando con normalidad perfecto ahí comprobamos que enciende al abrir el agua siempre relojeando que no siga perdiendo por ningún lado parece ser que quedó que quedó resuelto el tema la verdad que no sabía que era tan caro el repuesto completo así que qué bueno que esté la opción de hacerlo soldar en este caso se gastó eso 22 mil pesos así que bueno ya como quedó todo en orden me voy despidiendo gracias por quedarse hasta el final